Buenas tardes jóvenes, vamos a seguir con Vlad, a ver que nos dice, a ver que muere el mensaje que nos dijeron al cortar, que era que no perdíamos nada, pero perdíamos el progreso, vale, 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 tenemos las armas, tenemos todo, pero tenemos que volver a hacer todas las misiones, de todo, no hemos perdido el dinero ni nada, pero no tenemos las hojas ni nada, vale, así que cada vez que se juega es como volver a empezar, es esto para fusil, lanzar granadas también tenemos ahora, bueno, así que prácticamente es volver a hacer todo el mapa, vale, o intentar ir a por, vamos a hacer esto, coger unos pocos puntos, subir un poco más, y volvemos otra vez a prepararnos para ir a por los trozos del cuchillo, ¿Qué es lo que me parece que estoy haciendo? Hmm, no look so friendly to me. I really want some new weapons, so I'm going to kill everyone and get one, okay? Now we know how it goes. I hope we go faster. We have to kill a 10. What is this? I don't know. Do whatever to do! Hold it. Good body. We don't have to trust because... If we trust, we will kill them. We will kill them. Boom, boom, boom. Boom, boom. Boom, boom. That's it. And that's it. Well. As promised. Power with... Inside the chest. Hello, baby. Come to papa. Here we go. Bye. Bye. A for a while... Go, darling. Go. I can do it. Go. Go, go. Go. Let's go. Go, go. Go, go. ¿Qué te daño cuando no llueve? Vamos a por otro 12 ¡Hola! ¡Joder! ¡Mierda! ¿Blancotirador? No ¿Otra vez lo estamos haciendo mal? Hacerlo con calma, no, sin confiarnos ¿Van seis? Faltan seis Oigo el perro, pero no lo veo Vale Tierra Granada Nos ha dado Faltan dos Granada Falta uno Ya está A por otro Un saludo para un saludo limpio Usenlo sabiduramente El final tampoco nos da 1800 1800, creo que necesitamos 2000 para poder hacer cosas, este mismo, cuando tengamos los 2000 podemos comprar alguna mejora y seguimos avanzando. No, 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 no. No, 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 no. No me termina de competir. Es contundente, pero no es rápido, eh. Ahora hay que coger el punto, como a tocas. Ahí está, ahí está. Ahora abrí el piso. Quiero conocer a las personas que construyeron estas armas, y me llaman Cuckoo. Creo que con los 2000 ya podemos hacer algo, volvemos a base. Vale. 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 Aumenta moderadamente. Vale. Este Y ya los tenemos todos Los siguientes son mil Entonces Es el Es algo más difícil Así que Más recopero Más recopero Y no lo va a matar Seguimos subiendo Aunque podríamos intentar ir A por la hoja Seguramente moriremos Pero bueno No, este es el que ya hicimos Sí, este ya lo hicimos ¡Suscríbete al canal! Vale Vale Cagada Mierda 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 Cagada Mierda 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 Este es como... ¡Eso ha sido sin querer! ¡Eso ha sido sin querer! ¡Eso ha sido sin querer! ¡Eso va a ser divertido! ¡Lo deseas, Jason! ¡Lo deseas! ¡Ah, voy a morir! ¡Ah, voy a morir! ¡Ah, voy a morir! ¿De dónde vienen esos disparos? ¿De dónde vienen esos disparos? ¿De dónde vienen esos disparos? ¿Le estamos encontrando el punto a la escopeta? Hay que encontrar la otra señal. ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? ¿De dónde vienen esos disparos? 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 ¿Vale? ¿Dónde están lapos? No sé dónde está, no me acuerdo del otro día. Vale, vamos a ver. Críeme el piso. Vamos a ver aquí. Aquí no está, joder, ¿dónde estará? Estaba creada por el universo. ¡Ah! ¡Qué tonto! ¡Que tonto! ¡Si la estábamos oyendo además! Ya sabes que tenemos que haber fijado, que la estábamos oyendo. ¡Lo has hecho como lo he pedido! ¡Ahora terminaste! ¡Y te lo haré! Honestamente, solo me agradezco por esto. ¡Oh, hola, hermano! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¿Tenemos una A? ¡Gracias! Y vámonos a por otra Esta ya la habíamos hecho así que vamos a probar otra nueva 1600 creo que nos da para comprar algo y no tenemos nada para volar y nada así que no nos podemos tirar vale vamos a ir a... bueno podemos bajar aquí vamos a ver si podemos mejorar un arma o nos conviene más... joder joder mierda joder a ver a ver madre mía hostia puta joder el del fueguicito corre 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 a ver a ver a ver a ver no 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 arma era. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? O comprar. Vamos a ir al espejo. Vamos a desbloquear esto. Espera. ¿Qué ponía luego a operar en quads en zonas seguras? Aumentando la capacidad de carga de geringa de acumulación. Vale. Pues vamos a ver. Podemos ir hacia aquí. Este no lo hemos hecho. Pero no tenemos muchas jeringuillas. Por el camino seguro que encontramos algo, alguna cajita que nos da y nos deja. Vamos. Joder, qué mal. Joder, qué mal. Joder, qué mal. Joder, qué mal. Ya tenemos casi dos mil. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Parece que por la noche estuvo mucho más duro. No, 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 no. Va. Va a dar fuego, pero dispara, dispara. Va a dar fuego, nada. Voy a morir. Porque no sé quién me dispara, no los veo. Es que no lo veo, al que me dispara de tal lejos. No consigo ver al... Hay un franco tirador o algo que... Joder, granada, puta puta. Hemos matado solo a ocho. Corre. Corre. Tampoco tenemos mucha munición de esto. De aquí no vamos a pasar. No, no, no. Imposible. No nos va a salir bien esto. No. 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 No, no, no. 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 Eso no es bueno Joder Corre, 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 corre No sé ni dónde estoy Bueno, bueno, bueno I'm almost impressed ¿Puedes obtener esto para mí? Es la fuga que funciona, pero lo voy a tomar Vale ¿Puedo? 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 Este tío ¿Puedo? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Is that Jason? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver el espejo... 2000... No... Es una mierda... ¿Dónde estaba? Vale... Creo que la hemos comprado bien... No lo termino de entender porque no se ve la vez... No lo termino de entender... No termino de entender cómo funciona... Pero bueno... Vamos a ver si... Conseguimos el otro trozo... Porque parece que estéticamente no ha cambiado... Y sí que cambia de la otra forma... Así que... No lo sé... Vamos a ir a por el otro trozo... Directamente... Y no lo pensamos... Vamos, lanzados... No... 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 Ni nos lo pensamos Rápido A ver si podemos pasar ese O morimos Esto también es el modo fácil Así que tampoco Aunque nos lo pasemos No nos pongamos muy chulos Que nos ha dado Algún problemilla En algún punto En caso de que nos lo pasemos Que todavía está por ver No nos pongamos No nos pongamos No nos pongamos Dios mío, te trataste tan difícil de ser un guerrero, ¿verdad? Es solo divertido, porque fue... ...tanto, tan fácil para mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Vale, me mato así, pero obviamente... ...va a ser un poquito más difícil que... ...despite al canal. ¡Gracias! ¡Oh, I knew you'd come back to me! ¡Oh no, Citra! ¡I never left! ¡Ah! 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 Ay bueno... ¿Dónde está que no te veo? No sé ni cuál es. Esta de aquí. ¿Eres tú? ¿Vale? ¿He oído? ¡Ahhh! ¿Vale? ¿No? 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 Pues que no le baja la vida A vanishing act, ¿really? Ah, Citro, ¿qué pasa con ti? Y otra vez Vale, ¿dónde está? Vale, vale 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 Vamos a por Citra Joder Vale Y ¿dónde está? ¿dónde está? Llega ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por... ¿Dónde está? No la encuentro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Eso es lo que quiero Ven aquí ¡Ven aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Te regeneras tú el rato, ¿eh? ¡Corre, corre, otra vez! ¡Otra vez! Vamos a ir a hacer cuatro veces Y cuatro barras Matas Hidra Otra vez Eso es lo que quiero ¡Qué hostias! ¡Qué hostias! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡¿Dónde está? Feel the voice, Ayneth. You're still heavy. You're still weak. No, not anymore. husband of the Finally follow through! Do it! Kill me! Y tenemos los tres trozos. Voy a tener una espalda. El cuchillo. ¿Vale? 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 No. 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 ¡ORDOS dependered! ¡¿Blue eso? ¡聊 en frente! ¡D protests! ¿Qué malas porque te lo dices delipide?! ¡¿Estásмуj Yasble que te ar verdad? ¡Oh! ¡est aboutzcan an 11! ¡Esmerd KO. Espero tesorio Asimizin!!! Buena idea de haber tenido el traje aéreo. Muy buena idea. No me jodas. Bueno, da igual. Ya está, ¿no? No me jodas. Se ha abierto el paracaídas y no se ha abierto. He intentado abrir el paracaídas y no se ha abierto. Y ahora... Me lo había pasado prácticamente, pero ahí se ha quedado. Hasta ahí era. Bueno. En otro momento lo volveremos a intentar. En otro momento lo volveremos a intentar. Esta vez creo que ya... Ya está. ¿Todo es esto? Bueno. Sí, lo estábamos haciendo mal antes. No sé cómo lo hemos hecho, pero mal. Pero bueno, hasta aquí. O... En otro momento lo volveremos a intentar. No sé cómo lo vamos 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 a intentar. Gracias.